Buenas tardes, estimados empresarios, estudiantes, profesores y demás asistentes. El consultorio de comercio exterior ISECOMEX les da la bienvenida al foro Costos Logísticos Ocultos de Exportación, el cual contará con la intervención del señor Rafael Antonio Muñoz, consultor y docente investigador en comercio exterior. El señor Rafael Antonio Muñoz es candidato a doctor en Economía y Administración, mañister en Administración, especialista en edumática, economista, consultor, asesor en negocios internacionales, conferencista nacional e internacional, docente, investigador grupo M-Team en las áreas de negocios internacionales, negociación internacional, comercio exterior y logística internacional. Se solicita por favor escribir en el chat las preguntas y al final de la conferencia el señor Rafael contestará cada una de ellas. Recibimos al señor Rafael con un caluroso saludo y damos paso a su conferencia. Bueno, muy buenas tardes para todos. Para mí es un honor y agradecerle a ISECOMEX en cabeza del doctor José Roberto Concha y Vanessa Zurbaga pues esta nueva oportunidad que me dan de participar en el tema de los costos ocultos en las operaciones de exportaciones específicamente que es el tema. Es un tema muy sensible, neurálgico en una operación de exportaciones y que tiene muchas aristas en el momento de la contratación, en el momento de la negociación y precisamente en el momento de establecer esos costos de exportación con una premisa muy importante y es que debemos de ser competitivos. Vamos a dar entonces la presentación y vamos a la segunda diapositiva por favor, donde el objetivo general que nos convoca en esta charla es precisamente conocer los costos logísticos ocultos de exportación y es importante dentro de lo que vamos a desarrollar en esta hora, hora y media, poder identificar los costos ocultos en las operaciones de exportación y también es una invitación a examinar los procesos y procedimientos en todo lo que tiene que ver con la exportación como tal y al finalizar la propuesta de valor es que con todo esto que vamos a discutir en el día de hoy podamos distinguir esa causa, ese efecto de los costos no previstos en una venta internacional. Es importante que nosotros lo tengamos muy, muy en cuenta. En la tercera diapositiva hay algo que nos hace pensar, no tiene absolutamente nada de texto pero si ustedes observan hay una figura con un maletín, hay una tabla con un visto bueno y esto nos conlleva a una negociación, pero que esa negociación para entender lo que son los costos ocultos en una operación de comercio exterior y hablo de la negociación como tal tiene que estar determinada implícitamente y explícitamente en lo que tiene que ver en un trabajo en equipo. Sí, los costos ocultos se presentan o se inician muchas veces porque hay confianza o más relevante aún y mucho más delicado aún desconocimiento de ese proceso logístico de operación y es demasiado preocupante porque hay algo que se vive en las exportaciones y es la urgencia, pero uno se pregunta, pero si hay planeación para desarrollar todo ese proceso logístico y ese procedimiento logístico de la exportación, la realidad y los que viven esto, señores, es bastante complejo es bastante complejo poder determinar cuáles son algunos puntos de inflexión dentro de ese proceso logístico que me van a determinar unos gastos ocultos y que con la urgencia de que la mercancía sea exportada tanto vía aérea o como marítima, pues también voy a incurrir en unos costos que de verdad no se tienen previstos no puede ser necesariamente, eso sí lo aclaro, por planeación, no podríamos decir específicamente es que es por la falta de planeación, no, sino que se nos salen muchas veces de las manos todas estas operaciones en el 90% sí, las tenemos que tercerizar pero al tercerizarlas, entonces viene una de las primeras claves de la charla es aprender a negociar sobre ese proceso logístico de exportación que yo voy a realizar y es importante determinar esos costos, esos tiempos en que vamos a planear esa exportación independientemente del producto o del bien que sea independientemente donde se presentan muchos puntos de inflexión o cuellos de botella obviamente cuando lo que se ha determinado, y esto lo digo ya con conocimiento de causa por investigaciones, los tiempos en el transporte marítimo cuando una carga va a salir vía marítimo, aunque esto no quiere decir que en el transporte aéreo cuando se despacha vía aérea en una exportación no se vayan a tener unos inconvenientes que no están previstos. Vamos a iniciar desde el mismo proceso de la exportación, en la cuarta diapositiva he traído un concepto claro de lo que son los costos ocultos para nosotros poder entender esto y estos son, sí, precisamente costos ocultos, pero son aquellos costos que nosotros no contemplamos con anterioridad en un proceso de compra y venta, porque aquí también tengo que hablar algo de importaciones, los cuales van a aparecer cuando la importación o exportación está totalmente en marcha. Son costos no previstos que aparecen siempre. Postura de una organización frente a estos costos será la de intentar, esa es la premisa, la de intentar minimizar esos costos ocultos. Pero precisamente vamos a iniciar entonces con ese proceso, como inicia en una exportación que está contemplado en la siguiente diapositiva. Sí, entonces aquí he traído para ustedes un esquema de esa planeación de las operaciones de comercio exterior. Y precisamente aquí el punto de partida de esos costos o del establecimiento de esa planeación para esos costos están determinados por el término de negociación internacional. Y en los últimos cursos y en las últimas capacitaciones que hemos recibido sobre términos de negociación internacional, hay unas claridades muy, muy importantes, muy importantes sobre cómo aprender a negociar y a establecer esos costos, pero también es muy importante para establecer esos costos ocultos, establecer las responsabilidades entre ese vendedor y entre ese comprador. El término de negociación es el punto de partida, lo primero que usted hace en una exportación y es definir el término con que usted, precisamente, disculpen la redundancia, va a negociar, va a negociar. El término, los términos más comunes que nosotros estamos utilizando de acuerdo a investigaciones que lo que nos ha reflejado es el FCA, el común de todos que es el FOB, en muchas ocasiones en exportaciones CFR, en muchas ocasiones también el CIF. Y en muchas ocasiones, pues, todos queremos de que el producto llegue a la bodega de ese comprador. Y ahí inicia el punto de partida. Si usted ha notado, y si estamos conociendo de esto, no estoy tocando el término de negociación EXW en estos procesos, en este tema específico de los costos ocultos. El ESGOR tiene varias implicaciones, que no me voy a detener a explicarlas a profundidad, pero si darles una contextualización general en lo que se está refiriendo a que si usted va a vender ESGOR, lo va a hacer a través de una comercializadora internacional. Sí, si usted tiene una comercializadora internacional, es importante, la que va a exportar es la comercializadora, pero vender ESGOR en Colombia directamente como se realiza en un proceso de importación, no. ¿Por qué? Sencillamente porque para poder exportar, y una de las formalidades aduaneras existentes, es que usted esté inscrito como exportador ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entonces vamos a partir del término de negociación EPCA, del término de negociación más común, y sería otro tema para otro foro, o sea, la implicación que tiene el término de negociación FOB, porque la pregunta es si lo sabemos manejar, si lo estamos comprendiendo bien, si en ese momento de la negociación estamos estableciendo muy bien las responsabilidades, y dentro de esas responsabilidades estamos determinando esos costos, y es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque cuando uno hace la pregunta y planteéensela, la verdad en el término de negociación FOB, ¿hasta dónde llega la responsabilidad? Y hay respuestas muy diversas, como cuáles, uno nos puede comentar o dar la respuesta de que la responsabilidad del vendedor llega hasta cuando la mercancía está dentro del buque, otros piensan que cuando está, traspasa la borda del buque, y si tú lees muy bien, o uno lee muy bien el término de negociación FOB, cuando lo va a transportar por contenedor, el mensaje es totalmente diferente. Entonces, ¿qué va a pasar? En ese momento de establecer la negociación con el término de negociación internacional, es que yo debo de empezar a identificar cuáles van a ser específicamente esos costos, teniendo la claridad. ¿Por qué? Porque en exportaciones, esa claridad dentro del proceso me va a permitir de que ese comprador al cual yo estoy consintiendo, pues no le vayan a llegar unos costos de los cuales nosotros no los tenemos previstos, ¿correcto? Porque hemos negociado mal, o porque simplemente no hay una claridad en el establecimiento del mismo término de negociación. Entonces, es importante definir, en primera instancia, el término de negociación. Segundo, la responsabilidad hasta donde llega como vendedor. Ese compromiso, esa obligación, ese deber ser. ¿Para qué? Para precisamente uno aclararle a ese comprador hasta donde llego y que el comprador sea, tenga claridad por escrito. Siempre sugiero que todas estas cosas se manejen por escrito. Conozca con antelación esos posibles costos o no posibles costos que se puedan presentar. Los inconvenientes y las experiencias son muchísimas en este aspecto, porque todos, en aras de cumplir, de esa satisfacción por exportar, pues queremos que todo salga a la perfección. Y esa salida a la perfección empieza con la claridad, entonces, de con qué término de negociación yo lo estoy realizando. ¿Por qué? Porque dependiendo de ese término de negociación, se va a contratar el transporte internacional. Dependiendo de ese término de negociación, se va a contratar el agente de aduana. Dependiendo de ese término de negociación, voy a contratar entonces el transporte terrestre. Dependiendo de ese término de negociación, entonces yo voy a determinar cuál va a ser el modo de transporte internacional más adecuado con el que yo pretendo realizar esa exportación. Entonces aquí empiezo a identificar un punto clave. El que, lo que yo hago como exportador, que es el que va a negociar el término de negociación y el que va a establecer las responsabilidades. Y esas responsabilidades, repito, tienen que ver con los costos para mayor claridad con el comprador. Y el segundo aspecto relevante es todo lo que yo voy a hacer de ahí en adelante, dependiendo del término de negociación, con los operadores de comercio exterior. Recuerde que usted y yo somos línea naviera. Usted y yo somos agentes de carga. Usted y yo somos agentes de aduana. ¿Sí? En ese orden de ideas, ¿qué me va a permitir? Que yo soy el que tengo que negociar toda esa operación. Pero, repito, ¿de dónde inicia? Desde el término de negociación como tal, porque a mí me van a afectar muchos los costos. Y dentro de esos, dentro de ese conocimiento, de esa relevancia importante, de saber el término de negociación, viene un punto muy delicado y es muy sensible, y es el establecimiento, de acuerdo al término, de esos costos, en los cuales yo voy a incurrir. Porque si yo voy a exportar con un término de negociación FSA, pues mi responsabilidad llega hasta cuando la mercancía llegue hasta la aerolínea, ¿correcto? Entonces yo voy a incurrir en un transporte interno desde mi fábrica hasta la aerolínea, teniendo en cuenta que ahí se van a presentar en el transporte aéreo unas inspecciones por parte de la autoridad guanera, unas inspecciones por la parte de antinarcóticos, ¿sí? Y viene algo determinante. ¿A quién o a quién o con quién voy a realizar ese transporte interno en el caso de que la mercancía sea bajo el modo de transporte aéreo? Y si es en el caso de transporte marítimo donde tiene cierto grado de complejidad, ¿por qué? Porque si tú vas a despachar por contenedor, pues lo primero que tienes que hacer es, dependiendo del destino, teniendo en cuenta algo muy cierto que es la naturaleza de tu carga y teniendo en cuenta la unidad de embalaje que vayas a utilizar, un contenedor de 20, un contenedor de 40, un contenedor de 45 pies, un contenedor refrigerado, etc. Yo tengo que hacerlo primero dependiendo de la línea naviera o el agente de carga, que es un colaborador también mío, tengo que hacer la reserva de ese contenedor. Y ahí empieza lo que yo le llamo los ayayay. Los ayayay. Muchas veces los contenedores no se encuentran en los patios de los contenedores de las ciudades principales. Muchísimas veces ese contenedor yo lo tengo que recoger en los puertos y visualicen eso. Si yo estoy convencido de que ese contenedor, el cual yo requiero, repito, llámese de 20 pies, 40, 45 refrigerado, no se encuentra en patios de los contenedores de las ciudades. Lo tengo que ir a recoger, entonces, al puerto. ¿Cierto? Ya. O sea, acá. Entonces, miren, que detrás es un gasto que no tengo comprado. Va a pasar allí. Va a empezar a disminuir, de pronto, mi margen tira. Pero yo ya tengo un compromiso, entonces, de exportación. Yo tengo un compromiso. No puedo, entonces, sin cumplir, gente, porque es que tengo que mirar si de pronto ese comprador me pago la mercancía, tal que es como yo tengo. Entonces, o me dice, muy, pero muy, muy, muy bien. Entonces, si yo he hecho un despadeo, un, una viera y activo de dar un nombre propio por ejemplo, y el embarque logístico, estoy organizando la operación logística y voy a estar convencido de que el contenedor se encuentra en lo que nosotros llamamos para el contenedor. Y está en el momento de un producto que no voy a exportar y resulta de que en el momento de hacer el card de solicitar, perdón, el contenedor. ¿Qué pasa? No, no encuentro el contenedor de empatio de contenedor. Sencillamente, haber hecho la reserva ya con esa línea naviera y hay una pregunta allí en ese punto. ¿Me puedo devolver? ¿Puedo cambiar de, 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 de línea naviera porque el contenedor no se encuentra en patios de contenedores? Y es ahí donde uno hace un análisis que es conveniente. Estoy sobre la marcha, como decía el concepto, sobre el punto neumbrágico de que va a sacar esa mercancía. Eso es muy típico que nos pueda suceder. Entonces, lo que nos toca para no perder es decirle al transportista que hemos contratado internamente que nos recoja la mercancía el contenedor, perdón, en, en, en el puerto, sí, en el puerto y eso ahí se empieza a generar, como les decía hace un momento, entonces un gasto oculto porque es que lo tengo que pagar. ¿Ya qué más hago? Tengo que recoger el contenedor para cumplir con lo pactado tanto como el comprador y aquí viene otro punto, lo pactado en la reserva que yo he hecho con esa línea naviera. La línea navierta no espera. Las líneas navieras, los que tenemos conocimiento de esto, pues, nos cierran órdenes por lo general 48 horas antes de la llegada de la mercancía al territorio nacional, en el caso marítimo, 48 horas antes, pero yo tengo que tener en cuenta que dentro de esas 48 horas antes ya debe de haber pasado la inspección antinarcóticos, la selectividad como se le llama precisamente inspección de DIAN, inspección de ICA o inspección de INVIMA. Esos detalles son los que yo debo de contemplar para hacer esa planeación de las operaciones de comercio exterior, específicamente en las exportaciones, porque este punto es muy sensible. entonces aquí con lo que estoy transmitiendo es importante que usted conozca primero su término de negociación para definir las responsabilidades. Es decir, cuando yo tercerizo esa cadena donde uno empieza a tener claridad, por ejemplo, en el caso que les estoy comentando, si me va a brindar la seguridad esa línea naviera o si lo estás haciendo a través de un agente de carga, que se comprometan a que el contenedor se encuentra en patios de contenedores en el momento en que yo lo vaya a requerir. Y eso tiene que ser muy claro. ¿Por qué? Porque como les estoy explicando, si no hay una seguridad de que el contenedor, que yo vaya a los agentes de contenedores, pues yo tengo que tener contemplado con anticipación ese gasto. Lo que inquieta, lo que se presenta ese gasto oculto es cuando yo no lo tengo contemplado, estoy amarrado y tengo que, pues, como decimos comúnmente, darme la pela, y establecer un sobrecosto por la recogida del contenedor en el puerto. Son 500, 600 mil, 700 mil pesos, 800 mil pesos, dependiendo de lo que tu negocio es mucho más, pues que obviamente me van a afectar la rentabilidad. Eso se lo puedo, y aquí hay una reflexión interesante, se lo puedo cargar ya al precio dado que yo le di previamente a ese comprador internacional, la verdad, ¿no? No. Lo que pasa aquí es que empieza a disminuir entonces mi margen de rentabilidad. Entonces, es importante establecer clasificamente, y es ahí cuando yo digo que a todos nos falta ese poder de negociación, porque si esa línea naviera o ese agente de carga me va a garantizar que el contenedor cuando yo lo requiera va a estar en patio de contenedores, pues mis costos han quedado estructurados. ¿Qué puede pasar? Que se presentan, sí, se presentan mucho, se presentan mucho. ¿Y cuál es la disculpa de la línea naviera con la que tú has contratado? Disculpas en esto muchísimas, pero que me van a impactar sobre lo negociado. Entonces, ahí viene esa parte. Entonces, cuando yo recojo el contenedor, sea en patio de contenedores, sea en puerto, el contenedor vacío para el cargue, sí, pues también hay un costo oculto y yo considero que el tiempo es un costo oculto y yo tengo que tener esa coordinación con el almacén, con las personas que van a cargar ese contenedor dependiendo de esa naturaleza del producto. Muchas veces, yo no me atrevería a decir que la mayoría de veces, muchas veces la carga se solicita al contenedor, pero la carga aún no está lista, faltan algunos lotes por producir, entonces, eso me genera a mí también unos sobrecostos muy altos porque estoy disminuyendo el tiempo para que esa mercancía me llegue a puerto específicamente. Reitero que estos costos ocultos se presentan, son muy altos, más que todo en el transporte marítimo, sin decir de qué no se presentan en el transporte aéreo. El cargue, la llegada del contenedor, a mí me parece muy simpático que en ese afán, en esa urgencia de cuando llegue al contenedor a la bodega donde va a cargar, para mí es un punto muy sensible, yo no puedo llegar a cargar por cargar y ahí viene algo muy importante que es la revisión del contenedor. El contenedor siempre hay que revisarlo, ¿sí? Hay que cerrarlo y mirar, hay que mirar, señores, de que esto no vaya a tener algún golpe que no me permita que la carga no quepa toda, que exista algún roto en cualquier parte del contenedor, porque usted hasta este momento no sabe en qué parte del buque va a ir su contenedor. Entonces, si el ruido dentro del buque y si va a estar encubierta, ¿sí? Pues, alguna envidura, algún hueco, pues, me puede afectar mi carga que estoy transportando. Entonces, estos son análisis previos, estos son costos, estoy hablando del tiempo, ese proceso que me van a impactar muchas veces, porque esto no quiere decir que no siempre, yo tengo que, en esos casos, tengo que devolver el contenedor, pero visualicen ustedes, es totalmente analógico. Vuelvo a llamar a la línea naviera, el contenedor no me sirve, el contenedor tiene estos inconvenientes, y si de nuevo no se encuentra en patio de contenedores, mire el reproceso que se genera. No es que sea pesimista, es precisamente esa planeación, porque nos hacen, la línea naviera es cuando nos entregan el contenedor, que nos hacen un contrato de comodato, ahí viene la figura del contenedor, usted lo revisa, pero realmente también es su responsabilidad que cuando llegue a su bodega antes del cargue, usted también revise ese contenedor, el estado del contenedor, porque es su carga a transportar. Entonces, ha pasado muchas veces ese reproceso de devolver el contenedor. ¿En qué sucede mucho estas devoluciones del contenedor que no cumple con las especificaciones? es en carga perecedera, en carga refrigerada, porque el termoquín falla, porque la temperatura no sube como debe subir, no puedo coordinar o manipular muy bien el aire, el frío, entonces tengo que devolver el contenedor. Ahí viene un reproceso y eso sencillamente son costos y vienen las urgencias, vienen las carreras de que el buque me va a cerrar órdenes. Uno siempre corre, es que en el transporte marítimo, señores, se me va a presentar, estoy muy pendiente del cierre del contenedor, del cierre de órdenes de la línea de la no del cierre del contenedor. Entonces, eso es importante llegar a establecer porque eso, pues ahí se me va a presentar un costo totalmente imprevisto. Ahora, el tiempo de carga, ¿cuánto me voy a demorar? Hay algo sencillo y aquí aplico y lo obvio no es tan obvio, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy confiando de que el contenedor vaya a llegar con todas las especificaciones que yo lo requiero y que el tiempo de carga se va a dar en el tiempo que yo he planeado para ese carga. Entonces, tengo que el transportista con el contenedor tiene que esperar a que algo de producción termine o algún producto que no esté listo, le falte algo para ese carga. esos son tiempos. Entonces, como les estoy diciendo, esos tiempos también son ocultos. Aquí no tienen nada que ver ni la línea naviera, ni el agente de aduana, es ya interno de la compañía. El contenedor se tiene que ir, el contenedor se tiene que cargar. pero hay algo muy sencillo, ¿cuánto tiempo me voy a demorar cargando, acomodando mi mercancía dentro del contenedor, cerrando ese contenedor? Y el tiempo interno de tránsito desde mi fábrica hasta el puerto, hasta el puerto. Entonces unos sentimientos y repito, no es que uno sea pesimista de a qué hora despacho el contenedor, al conductor, perdón, con el contenedor, con mi carga, en la mañana, a mediodía, o mi arriesgo que sea en la noche, o dónde va a pernotar el 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 conductor, si cuánto tiempo se va a demorar, demorar, no estoy inculpando aquí a las torcidas internos, pero pues uno ahorita hay muchas herramientas tecnológicas donde uno les hace seguimiento exhaustivo y estricto al conductor para que la carga llegue totalmente a tiempo. En el caso de Cali y sus alrededores Jumbo y el norte del Cauca, pues el tiempo promedio promedio de llegada al puerto de Buenaventura es de más o menos cuatro horas, cuatro horas y media máximo. Uno debe de aprender a extenderse un poquito más aunque se pueden demorar menos. Listo, ese tiempo de tránsito. Hasta ahí vamos bien, ya cagaron el tiempo de tránsito, la mercancía va bien. y ahora viene entonces cuando llega esa mercancía al puerto, al puerto, que va a ingresar al puerto asignado. Es interesante hoy que nosotros tenemos varias terminales en el barrio del Cauca, tenemos a Tesebuen, tenemos al puerto de Agua Dulce, tenemos a Sociedad Portuaria. Cuánto es el tiempo cuando uno conoce todo este proceso y va a ingresar a los diferentes terminales portuarios, pues uno se encuentra muchas veces con filas, filas y filas de vehículos con carga, esperando que sea autorizado el ingreso de la mercancía para que sea revisado por el primer filtro, llamémoslo filtro, en este caso sería policía antinarcóticos. Ese es el que te organiza la selectividad, la selectividad de ese contenedor. El día de ayer, si ustedes vieron las noticias en un contenedor, me reservo de indicar el nombre de la empresa, el clorhidrato de cocaína dentro de un contenedor de una empresa. O sea, uno a veces se pone un poquito inquieto porque esto es una realidad que nosotros tenemos que aceptar. Usted no puede ser empresa certificada o una agencia de UAP, usuario aduanero permanente o Altex, pero esto no implica de que la mercancía sea sometida a selectividad. El problema está en cuánto tiempo se me va a demorar primero en el darle la autorización del ingreso y en cuánto tiempo me van a realizar entonces esa inspección en el caso de narcóticos, que hay varias variables, pero cómo hago que todo es susceptible por parte de policías antinarcóticos de ser inspeccionada. las cargas que van para el sur América, las cargas que van para la costa oeste de los Estados Unidos. Bueno, en fin, todo es susceptible de que esa mercancía sea totalmente inspeccionada y aquí juega un punto fundamental. Es la intervención, la colaboración de esa tercerización que yo he realizado y es el agente de aduana. El agente de aduana en este punto juega un papel importantísimo en esta consecución de esa ayuda a la operación porque él me tiene que ayudar, él ya sabe que yo debo de entregar mi mercancía 48 horas antes. Y uno empieza a tener angustia, humanamente empieza a tener angustia de que todo salga perfecto, de el proceso de selectividad por parte de antinarcóticos, no tiene una fórmula matemática establecida, es totalmente aleatorio, como te pueden ver, observar, inspeccionar, en el cual estamos en todo su derecho, un palet, dos palets, o si hay algunas dudas, sí, de acuerdo a ese proceso de selectividad, sí, de que te desenvague en el contenedor, mire, estoy hablando de tiempo, ¿qué me va a generar este tiempo dentro del puerto? bodegajes, porque un inspeccionante narcóticos, ellos dicen que no, pero uno que vive esa experiencia, lo sabe, se puede demorar horas, horas, o un día, mire, estoy jugando con esas 48 horas antes, no voy a cumplir, se me viene a la cabeza que de pronto tengo que ser rollover, y qué significa rollover, que tengo que esperar a que ocho días más, de que la misma línea naviera, llegue otro buque, y tengo que cambiar todos los documentos, ese es un reproceso, muy común, no sucede mucho, no sucede mucho, entonces viene la gran pregunta que me hacen siempre, policía antinarcóticos, o las autoridades aduaneras, DIAN, o las entidades reguladoras como BIMA, ICA, no entienden de que el buque me va a cerrar por delirio, pongámonos en la lógica, y no estoy favoreciendo aquí, a ninguno de estos actores, ellos están cumpliendo con su función, de que todo salga bien, y aquí viene entonces una gran locura, y uno dice, pero si yo planeé bien, pero no, esto es un riesgo, y el riesgo me refiero es a los tiempos, si mi carga va a ser inspeccionada, va a ser seleccionada para inspección, por parte de las autoridades, especialmente antinarcóticos, ahí sí, yo no puedo, ni la gente de aduana, a pesar de que la gente de aduana utiliza un concepto muy interesante, y es colabóreme, colabóreme, es que se trata de, mire, y ellos hacen un buen papel, colabóreme, mire la carga, tengo que conseguir mi apertores, muchas veces, bueno, en fin, todo lo que sucede, pero aquí el punto neurálgico de lo que estoy hablando es el tiempo en este proceso, porque ese tiempo de lo que no tengo previsto, me va, me puede generar entonces bodegajes, ¿es un gasto oculto? Obvio que es un gasto oculto, y estoy hablando del proceso operativo como tal, y si me va a generar bodegajes, si yo tengo que en pagar bodegajes. Pues señores, ya van dos puntos allí, me empieza a disminuir esa rentabilidad, y aquí sí quiero dar una claridad importante, las consultorías y todo lo que uno hace y las preguntas en este tema es cómo optimizó el tiempo y cómo optimizó esos costos, esos costos, eso es una pregunta totalmente muy común en la interior, sea ya para importaciones o para exportaciones. Bueno, y si tu carga ya fue inspeccionada y Diane quiere revisártela o lo que yo digo, otro dolor de cabeza, o si tu carga, vamos bien, tuvo el proceso, no tuvo el proceso de selección, actividad, digamos, o lo tuvo, pero fue corto, en tiempo, la Diane en su inspección para exportación, en el cumplimiento de esa formalidad de documentos, de que la subpartida arancelaria esté correcta, de quién es usted como exportador, de quién es la quinta de aduana, por qué línea naviera se va a transportar, vienen otras entidades como el ICA o el INVIMA, hay productos que de acuerdo a sanitaria, pues tienen las cuatro inspecciones, antinarcóticos, DIAB, INVIMA e ICA, y muchas veces, señores, qué triste decir esto, sí, me duele decir esto, pues estas cuatro entidades no se ponen de acuerdo, sería lo ideal, un solo movimiento, una sola inspección, pero esto me empieza a generar gastos ocultos, qué puede suceder, qué es lo más grave que pueda suceder, que tu carga se quede y tú no cumplas dentro de esos 48 horas, ahí sí se me va a generar un gasto oculto grandísimo, porque tengo que esperar 8, 10, 12, hasta 15 días o más, dependiendo de la ruta de destino que mi mercancía entonces llegue otro buque, o tengo la otra opción y es desembalar totalmente el contenedor, encontrar una línea naviera más cercana, pero no se puede ir en ese contenedor, entonces mire, ahí viene otro costo oculto, porque es que tengo que desembalar y volver a embalar en el otro contenedor y volver a tener o volver a rehacer todos los documentos operativos, pero la pregunta entonces, espero que yo planeé bien, pero son situaciones imprevistos que se presentan en una operación, me disculpan a veces ser tan irrespetuoso, pero yo siempre digo, si su exportación salió bien, celebre, 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 sí, hay facilitación de comercio, pero esa facilitación de comercio va, pretende que todo el proceso sea en línea, pero muchas veces, y en la mayoría de las veces, ese proceso no es en línea, y hay algo importante que quiero transmitirles a ustedes en este por, cada exportación o cada importación es una historia totalmente diferente, de pronto en la exportación de su mismo producto antinarcóticos o DIAN o ICA o INVIMA o estas autoridades, pues, no, pero habrá una segunda, pero habrá una tercera, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, entonces, es importante uno tener esa previsión en gastos, en costos, la gran pregunta es, yo se los puedo transmitir a esos costos que yo no tengo contemplados, se los puedo sumar al comprador, la verdad, ya acabo, hace rato vi la respuesta, no se lo puedo, no hay entonces el, el, el margen de utilidad para su producto, las condiciones del impacto en la juegan inútil, algo, algo muy relevante sobre estos costos ocultos, entendido esto, tiene entonces un punto neumatológico si debe negociar, si está negociando usted, vamos a hablar específicamente de lo común y como se ha entendido, si tú negociaste con el término de negociación FOB, vuelvo a la pregunta que lancé hace poco, hasta dónde llega esa responsabilidad por parte tuya como vendedor, hasta que traspase la borda del buque, hasta que la mercancía esté dentro del buque, este es el concepto que nosotros tenemos y así negociamos, no, 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 hasta que la mercancía esté dentro del buque, que es lo común que se entiende, entonces, si analizamos el FOB, ¿cierto? Usted vendió FOB y viene la pregunta del millón y quiero que hagamos una reflexión, ¿quién contrata el transporte internacional? Eso tiene que quedar muy claro, ¿quién contrata el transporte? Si tú estás vendiendo FOB, entonces empieza aquí, uno a pensar, ¿el comprador o el vendedor? Y es allí donde yo les digo, ¿hasta dónde va a llegar tu responsabilidad? Sí, listo, usted va a vender con el término y conter FOB, ¿quién contrata el transporte internacional? Lo único que sé es que si yo estoy vendiendo FOB, ¿quién va a pagar el transporte internacional? Va a ser el comprador. ¿Pero quién lo contrata? Y la respuesta correcta es que en vos, tanto vendedor o como comprador, lo puede contratar. Listo. Lo puede contratar. Me da un valor del plete, pero hay algo que tenemos que, donde se presentan mayores gastos ocultos en esa operación y es en los recargos inherentes que tienen que ver con el transporte internacional. Oiga, venga, venga Rafael, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, recargos inherentes. Y aquí hay algo que, por eso les digo que lo obvio no es tan obvio y tu lógica no es tu lógica. Hay que saber es negociar. Yo cuando llamo a cotizar, en el caso de que yo como vendedor lo contrato, pero el comprador lo va a pagar. o en el caso de que el comprador lo contrate y obviamente lo va a pagar. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo voy a negociar ese valor del flete? El valor del flete es una variable, pero después del valor del flete viene una de recargos, de recargos. Entonces, visualicemos los... Usted como exportador contrata el transporte internacional. Usted aquí es de Cali, Valle del Cauca, Colombia, Suramérica. Cotiza, ya sea por una línea naviera, por un agente de carga, bueno, en fin. Le dice a ese comprador, mire, el valor del flete es de mil dólares, por decir algo en el ejemplo que le estoy dando. Y el comprador lo va a hacer. Pero cuando llega ya y él tiene que pagar, no son ningún dólares, son mil seiscientos, mil setecientos. Y ahí empieza e inicia una confrontación y no un buen entendimiento con ese comprador, porque el comprador te puede decir, usted me dijo mil, en ningún caso me dijo seiscientos. ¿De dónde son esos seiscientos? De los recargos. De los recargos. Entonces, cuando uno cotiza fletes internacionales, tiene que tener una claridad muy grande que me diga el valor, me indique por escrito, el valor de los fletes internacionales y de todos los recargos inherentes posibles que se pueden ocasionar. en el transporte marítimo hay sesenta y cinco recargos posibles que te pueden cobrar. Tanto en origen como en destino. El asunto es que yo debo de ser muy claro con el comprador. Pero si es el comprador el que te contrata y te dice mire señor fulano de tal hágame un favor y usted me despasa por tal línea naviera usted no tiene nada que ver. Hasta ahí no llega su responsabilidad. La invitación es que en ese momento de la negociación haga una pregunta que no es tan obvia ni es tan lógica. ¿Quién va a contratar el transporte internacional? Ese acuerdo se debe de tener. ¿Para qué? Para disminuir esos costos ocultos. ¿Y a dónde están los costos ocultos? ¿Cómo se presentan en determinadas situaciones también? Así como acabamos de ver dentro de la parte operativa de lo que puede suceder en una carga marítima en una carga marítima es importante entonces saber ese punto neurálgico de la negociación como tal y saber preguntar y más hasta allá es la invitación para que no se genere esos costos ocultos. ¿Quién contrata el transporte internacional? El hecho de que sea FOB yo digo pues sí es FOB y si es CFR en el término de negociación CFR y el CIF lo incluyo pues ya es tu responsabilidad de usted contratar el valor del flete internacional usted lo va a pagar y es donde tiene usted entonces uno tiene que saber cuál va a ser el valor del flete y esos gastos de recargos que se pueden presentar. Rafael también se presentan esos sobre esos recargos en el transporte aéreo también se presentan en el transporte aéreo. Entonces aquí viene algo muy importante como pregunto no es solamente el valor del flete por lo general uno utiliza una palabra en inglés que es all in que significa todo incluido ¿cierto? Pero eso todo incluido tiene que venir estrictamente entonces discriminado ¿qué quiero decir? El valor del flete más los recargos tanto en origen como en destino yo sé que insisto mucho en la experiencia en lo que uno observa de las empresas porque a veces el margen de ganancia que usted estableció es muy mínimo precisamente por esos costos ocultos. ¿Cómo empiezo entonces que la propuesta de valor disminuir esos costos ocultos? Empieza desde el mismo momento del término de negociación en que en determinar señores cuál es la responsabilidad dependiendo de esa responsabilidad entonces se van a establecer los costos y esos costos son los que tengo que yo aprender a negociar. ¿Que estoy sujeto a riesgos en la parte operativa de las inspecciones? Sí y eso es importante establecerlo. Que si yo voy a negociar repito discúlpeme que sea tan insistente con si es transporte manítimo con un agente con mi contenedor y el contenedor no se encuentra en parte de contenedores pues y también hay un riesgo porque si yo le voy a sumar ese costo de recogida del contenedor en buena aventura si a Jumbo o alguna empresa del norte del Cauca de pronto con ese cliente con ese futuro comprador yo pierdo pierdo el negocio por precio porque es que no me da no me da sencillamente no me da pero también viene la otra parte de que usted ¿qué está dispuesto a perder sobre esos costos ocultos a pesar de que usted haya hecho una muy buena planeación? como les decía ahora entonces todo esto es un riesgo hay que saberlo planear pero hasta eso que dice Rafael hasta dónde lo porque siempre o no siempre pues se me van a presentar algunos imprevistos que me van a impactar sobre esa rentabilidad que yo quiero obtener con ese producto ¿sí? la negociación con el agente aduana aquí el agente aduana es un factor fundamental fundamental pero también insisto en que con ellos que son nuestra mano derecha siempre digo el buen agente aduana la segunda del importador de exportación también hay que ayudarle y esa responsabilidad parte del generador de carga en este caso de exportaciones en que los documentos estén completos uy ¿cómo así? es un punto delicado muchas veces la carga llega al puerto o llega al aeropuerto y los documentos que debo de cumplir para esa formalidad de manera no se encuentran no se encuentran no se encuentran como que el documento más importante allí es la factura comercial pero es que o que a último momento del cargue el cliente que sucede ese comprador diga no 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 aumentenme más si yo les pago después si yo tengo en mi inventario y tengo en el almacén ese inventario obviamente me va a afectar la factura comercial sí porque lo tengo que adicionar o lo tengo que lo tengo que adicionar y lo tengo que facturar y a veces la factura dentro de la parte interna de la organización de exportación pues tiene su turno hay una serie de cosas simpáticas que suceden al interior de las organizaciones para la generación de esa factura y que me va a implicar la lista de empaque sí y si con ese documento que es tan importante de la factura comercial pues ese es con el que yo también entonces hago el documento de transporte y si me queda mal o no lo incluyo muchos agentes de aduanas me dicen no pero es que el comercial es lo último que me llega y sin esa factura comercial no puedo hacer el compromiso de esa parte operativa para presentársela ante las autoridades de control no es justo pero también es un punto neurálgico negociar con los agentes de aduanas son unas tarifas las tarifas si es una comisión mínima si es una comisión a valores hasta ahí vamos bien porque todo agente la mayoría de los agentes de aduanas en Colombia se mueven cobran bajo estas dos modalidades una comisión mínima una comisión a valores en ese orden de ideas ¿qué debo de negociar? ¿qué gastos adicionales me va a cobrar ese agente de aduanas? usted tiene que tener muy claro muy claro hay un punto que me preguntan mucho y me dicen mira Rafael ¿en qué consisten esos gastos varios que cobra la gente de aduanas? esos gastos varios que cobra la gente de aduanas son transporte llamadas telefónicas otros me preguntan mira Rafael ¿por qué me cobran elaboración formulario si el formulario es digital? eso es lo que usted tiene que aprender a negociar con el agente de aduanas otros me preguntan pero mira este agente de aduanas es muy bueno pero me dice que me cobra por tantos caracteres que va en la declaración de exportación eso es lo que usted tiene que aprender todo peso oígame bien y como dicen los cubanos me encanta esta expresión cubana de peso en peso se llena la guagua eso es lo que usted tiene que aprender porque esos son gastos ocultos ya de los bodegajes pues como lo hablábamos inicialmente son cosas fortuitas que se presentaron que usted las tiene que pagar para que la subcarga salga del territorio nacional hay que poder hacer nada pero entonces aquí hay una invitación previa aprender a negociar con tu agente de aduanas muchas cosas se ven muchas cosas se ven por ejemplo costumbres que se han convertido en ley yo hablaba ahora de esas inspecciones y hay una pregunta que usted me puede lanzar ahora mire Rafael todas las cargas de exportación son inspeccionadas por las autoridades no todas pero si la mayoría suena paradójico no todas pero si la mayoría pero yo como me doy cuenta de que fueron inspeccionadas y yo no estoy allá yo estoy confiando en el agente de agua hay documentos que usted tiene que aprender a revisar y si no hubo inspección porque puede pasar si no hubo inspección y me cobran inspección usted quiere por eso digo yo el agente de aduana que usted tiene o que usted vaya a escoger tiene que aprender a negociar hay que hacerle seguimiento sí hay que hacerle control sí el hecho de que tú le pagues como es una respuesta común no es que para eso yo tengo un agente de aduana y para eso le paguen no significa y aquí no estoy tirándole como comúnmente se dice a los agentes de aduana no los agentes de aduana también sufren con su carga y sufren porque usted muchas veces los documentos que tampoco puede ser culpa del departamento de comercio exterior o cómex como se le llama ahora cómex por más organización que usted tenga va a depender internamente en su organización de terceros por ejemplo con la facturación señores esto es muy sensible entonces ¿cuál es la invitación? yo tengo que ver todo un proceso de exportación desde el que es la negociación estableciendo el término de negociación correcto para determinar cuál es mi responsabilidad y la responsabilidad me determina el costo y dos dos cómo voy a negociar entonces con los operadores de comercio exterior y dependiendo y dependiendo del término de negociación especialmente en el FOB o en el FSA no puedo hacer nada en el FSA pero en el FOB quién contrata el transporte internacional eso tiene que quedar muy claro costos ocultos se presentan con la línea naviera definir entonces señores dónde voy a recoger ese contenedor me garantice empate de contenedores o por lo general lo tengo que ir a recoger en puerto porque lo tengo que ser claro porque me puede afectar la operación y el tercero es el análisis es en el tiempo de carga dentro de dentro de su organización en empresa cuánto me voy a demorar cargando la carga está totalmente lista eso se mide eso se le lleva un indicador cuánto me demoré sí porque es que yo también tengo que tener en cuenta el transporte interno ya sea que se vaya a Buenaventura a Barranquilla a Santa Marta o a Cartagena que yo debo de tener muy claro cuáles son los tiempos de tránsito y también debo de pensar en el conductor cuántas paradas va a hacer dónde va a descansar para que no le vaya a dar un micro sueño y me vaya a afectar la mercancía entonces en ese orden de ideas los costos ocultos se pueden disminuir disminuir uno teniendo en cuenta muy claramente y estableciendo repito tu término de negociación dos aprendiendo los operadores de comercio exterior y tres el tiempo en su organización que me va a afectar eso es un costo oculto eso es un costo oculto yo puedo necesariamente optimizar toda esta operación continuemos con la siguiente diapositiva como les decía y aquí les voy a dar un mensaje yo tengo que dependiendo y he puesto un paréntesis los términos de negociación los que manejamos comúnmente son los CECONTER 2020 que tienen el sellito de marca registrada ¿cierto? establecidos por la Cámara de Comercio Internacional que sucede en París pero también hay que tener en cuenta que para muchos de los norteamericanos y nuestras exportaciones van para Norteamérica Norteamérica pues ellos utilizan los términos de negociación los llamados RAF y allí es donde uno dice mire ellos lo entienden de una manera y yo lo entiendo de otra entonces es cuando ya por esta experiencia uno dice tu lógica no es mi lógica ni lo obvio es tan obvio porque él entiende que llega hasta una responsabilidad y yo voy a pagar ese costo como era lo que veníamos viendo y yo lo entiendo de otra manera entonces después de sucedido algún imprevisto entonces empieza usted lo paga yo lo pago yo no lo pago no es que usted no me dijo usted sí me dijo pero esa claridad entonces se empieza a tener en todo este proceso sí los términos de negociación RAF en YouTube hay mucha literatura también sobre cómo interpretan los RAF de pronto para muchos de los que están participando aquí uy eso yo nunca lo había escuchado sí pero con los norteamericanos especialmente se debe tener en cuenta con qué término de negociación y cómo lo están entendiendo bajo los términos de la Cámara de Comercio Internacional con sede en Faris o cómo lo están entendiendo ellos como los famosos RAF que estos fueron estipulados emanados después de la Segunda Guerra Mundial sigamos listo era lo que veníamos hablando aquí hay un resumen dependiendo del término de negociación entonces va a existir esa negociación ¿cierto? esos gastos teniendo en cuenta quiero dejar con mucha énfasis estableciendo entre las partes las responsabilidades usted cómo entiende esa responsabilidad tanto en la negociación como tal como con el operador de comercio exterior y quién es el operador de comercio exterior el agente de carga la línea naviera el depósito de aduana el puerto son operadores de comercio exterior el transporte internacional el transporte interno perdón aunque no se dice sí porque es que tengo que aprender a negociar con ellos siguiente diapositiva por favor todo lo que yo he hablado aquí ya aquí viene la explicación del S.W. ¿por qué no? sigue por favor ¿a quién contratar? lo hemos visto se los expliqué usted se lleva un material a los que participaron muy exclusivo de toda esta construcción siguiente con el agente de carga ¿sí? y el término famoso que se debe replantear pero pues es una costumbre que se ha convertido en ley que es el F.O.V. damos espacio entonces a las preguntas porque yo creo que con todo lo que he dicho estoy ansioso de recibir muchas y muchas muchas preguntas recuerden que pueden hacer las preguntas mediante el chat entonces no sé si alguien en este momento quiere hacer alguna pregunta bueno aquí tenemos una pregunta de Antonella Rojas por servicio de courier que incoter se considera normalmente eso es una excepción a la norma porque es un servicio de courier no me van a exigir ¿sí? porque es de door to door puerta a puerta ¿cierto? usted lo contrata lo paga aquí o lo va a pagar la otra persona no necesariamente ¿sí? te van a exigir lo que pasa es que en el courier sí lo que usted debe cumplir es lo que dice la norma que no puede exceder de 25 kilogramos que no puede exceder de 6 unidades de la referencia ¿sí? eso es lo que usted específicamente debe de cumplir pero término como tal tal no 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 a no ser de que el proveedor te lo exija pero eso va a depender de la negociación que usted tenga si yo se lo entrego al courier ¿cierto? de HL FDS o UPIS o estas que hay ¿cierto? donde lo voy a poner quién contratará y quién va a pagar eso se establece entre las partes pero no hay un término totalmente sugerido cuando se trata de carga por courier ¿sí? ¿otra pregunta? Y por acá tenemos otra pregunta José Gabriel Rico dice ¿existe algún costo oculto con respecto a los seguros? Ay Dios un tema muy sensible señores se los voy a resumir de la siguiente manera por experiencia hay que hacerse la pregunta que ampara y que cubre ¿por qué? porque la compañía de seguros muchas veces te dice te aseguro contra todo riesgo yo aprendí en la experiencia hasta que me pasó un siniestro a preguntarle a la compañía de seguros ¿sí? que es todo riesgo esa compañía y donde lo aprendí hay una anécdota interesante para darle respuesta al participante venía una carta normal buena ventura era de importación buena ventura jumbo y y venía normal y una roca se desprendió de una montaña pegó en la mitad del contenedor y camión y todo se fue para el río de algo cuando yo voy a hacer la reclamación al seguro el seguro me dice no nosotros no amparamos eso pero la póliza global de la empresa decía con todo riesgo entonces empiezan ellos a darle una aclaración de que es todo riesgo y empiezan a señalar lo excluido lo excluido ¿sí? como no está específicamente que una roca caiga al contenedor y se vaya a un río y perdimos nosotros pues no tuvimos reclamación tuvimos que volver a hacer un pedido entonces la pregunta ahí con la compañía de seguros siempre sentarse aprender a leer esa letra P pequeña pequeña y es que es todo riesgo es como cuando tú aseguras el carro o tu casa si pasa esto si tiembla no pues es que fue contra todo riesgo pero el temblor o el tsunami no estaba contemplado aquí entonces es un punto muy sensible si se perciera estos ocultos pero la responsabilidad es de nosotros y la invitación aquí con la compañía de seguros es no estamos acostumbrados a leer la letra pequeña pero nos toca leer la letra pequeña y dar claridad con la compañía de seguros cuando hay esa claridad pues vamos ampliando la cobertura o vamos entendiendo qué es lo que puede suceder porque pues obviamente uno asegura por qué se pueden presentar riesgos otra pregunta por acá tenemos otra pregunta Antonella Rojas dice cómo hago para saber los productos que estoy enviando por courier cuál es la fracción arancelaria o si van a generar impuestos en destino si envío por courier una unidad que fue vendida a un cliente se debe declarar de qué manera como se debe declarar de qué manera como venta o como regalo entiendo que no debería enviarse como muestra si no es para alguna muestra para obtener ventas dado que podrían dañar la producción el producto en destino pero es que si me puede aclarar qué es lo que está negociando porque pues ahí la pregunta está muy general cierto y es muy específica muy puntual no sé si es un regalo no sé no sé qué le agradecería que me ampliara o fuera más específica con la la pregunta para no darte una respuesta general sino también específica con el mayor de los gustos pero pues no 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 encuentro la especificidad de de la pregunta ¿sí? ahí hay otra pregunta mientras nuestra compañera nos va dando la respuesta lo que lo estoy preguntando pregunta dice Antonella se están vendiendo correas por unidad no te escucho bien me repites por favor dice Antonella respecto a la pregunta anterior que se están vendiendo correas por unidad sí pero la norma es clara pre-consumencia del área yo no puedo puedo exportar por courier seis unidades hasta de la misma referencia seis unidades por correa y es ahí donde me pierdo porque es claro o no le he podido comprender muy bien lo que quiere la inquietud de la participante ok aquí tenemos otra pregunta dice buenas tardes mi nombre es María Eugenia realicé una exportación término Incoterms de AP con destino a Los Ángeles California me llegó un cobro de la gente internacional por el por el examen intensivo del contenedor del contenedor fue un valor que no tuvimos contemplado en la negociación cómo podemos evidenciar si el valor cobrado es el real cuando se realiza este tipo de exámenes en puertos de destino este cobro nos llegó después de entregado el contenedor al cliente uy me duele dar esta respuesta cómo lo verifico y es si ustedes me entienden lo que estoy diciendo cuando yo establezco el término de negociación debo de ser muy claro estableciendo las responsabilidades y esas responsabilidades me van a dar esos costos y esto sí señores es un gasto oculto y qué es lo que le está haciendo el comprador o cobrando el selva a usted donde usted no tiene evidencia si eso realmente sucedió ahí viene rascarse un poquito la cabeza y decir lo pago o no lo pago en aras uno lo termina pagando más no evidenciando y no quedando conforme por eso estoy diciendo me duele este tipo de cosas entonces la invitación aquí siempre y ya por experiencia siempre es entre las partes línea naviera agente de aduana es hasta dónde llegan las responsabilidades de las partes para que no se me generen estos sobrecostos o gastos ocultos en una operación de que yo no tengo contemplado porque lo que está diciendo es 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 muy cierto yo no tengo como evidenciar ya la mercancía llegó en destino la línea naviera te está cobrando inspección entonces de quién vendría siendo la responsabilidad pues en última la terminan uno pagando como vendedor y esto es lo que duele pero precisamente me disculpa darte esta respuesta es porque no se estableció previamente y uno discúlpeme porque me ha pasado uno termina pagándolo ya de allí con esa experiencia es que uno empieza a tener claridad entonces con como dice la diapositiva quién contratar línea naviera o agente de carga y son esos detalles el comercio exterior es de detalles pero aprendiendo a establecer esas responsabilidades vale por ahí volvió Antanuela la estoy esperando y por aquí hay otra pregunta de Erika que dice ¿podrías repetir la información de seis unidades que le diste la norma es clara en currier no en currier hasta seis unidades por cada referencia porque si no es así te toca que transportarlo por carga ¿cierto? sí por carga pero por currier hay una norma clara y específica que te está diciendo las restricciones que son para este tipo de carga pero si vas a exportar más de seis unidades te tienes que hacer todo el proceso de exportación que te acabo de comentar esas seis unidades son venta ¿sí? son venta porque si te las van a pagar y vas a recibir ese pago a través de un banco a través de un IMC que es un intermediario del mercado cambiario llámese bancos casas de cambio y te las van a pagar eso es completamente una venta ¿sí? dice Antonella ¿y si voy a importar a Colombia ¿cuánto es lo máximo que puedo enviar por currier? seis unidades hasta 25 kilogramos y que sus dimensiones no pasen de el ancho el alto hasta 1.50 metros ¿cierto? y seis unidades de por referencia eso es una limitación eso es muy bueno pero existe esa limitación uno por currier pues cosas pequeñas o hasta seis unidades pasa de siete se va por aduana ¿sí? te hacen todo el procedimiento aduanero que chévere Antonella que te haya quedado claro ¿alguna otra pregunta? por acá ya no tenemos más preguntas no sé si le das bueno listo señores y resumiendo el comercio exterior es de detalles el comercio exterior es de saber y aprender y tener ese poder de negociación estableciendo esas responsabilidades tanto entre el vendedor y el comprador con los operadores de comercio exterior porque esos detalles son los que me van a generar los costos ocultos no es que seamos pesimistas pero hay que mirar todos los escenarios posibles que pueden suceder en toda esta operación Isabel Cristina Santana la puede leer Laurita sí señor inicié el proceso de exportación en Colombia y viajé a Estados Unidos con el producto en la mano porque era de un valor importante sin embargo en destino el operador nunca llegó y finalicé no finalicé ese proceso de exportación ya han pasado cinco años ¿puedo tener aún una sanción por parte de la DIAN? no ninguna ninguna estete tranquila no va a pasar absolutamente nada sí ya pasaron los cinco años porque la norma de manera también dice la formalidad de manera dice que la DIAN tendrá derecho hasta realizar cinco años en importaciones y cinco años en exportaciones no te va a pasar absolutamente nada sí no lo llame con el pensamiento más bien en el sitio sí pero no te va a pasar nada Isabel Cristina Santana levantó la mano no sé si le dan es la pregunta que acabamos de contestar la hizo ella ok vale si alguien más tenga una pregunta o usted quiera agregar algo más aquí tenemos otra pregunta sabe si es de Erika ¿sabe si las restricciones de courier aplican también a Estados Unidos y otros países? sí señores esto es universal y los courier lo saben o sea muchos courier lo saben pero no te lo informan con tal de agarrar el producto usted se desenvuelve en el caso de importaciones en su país si usted trae siete unidades o por un peso más se pasó del peso se va por aduana y que es aduana que tienes que registrarte como exportador tienes que buscar la subpartida en el ancillario contratar a un agente de aduana pagar y pagar y hacer todo el proceso pagar podegajes donde el courier y pues si vas a obtener tu producto siempre y cuando pues pagues y cumplas todas las formalidades aduaneras exigidas para ello dice Antonella Rojas ¿cómo puedo clasificar el producto de manera fácil? ¿siempre debe ser por medio de un agente aduanal? no nosotros tenemos el Ccomex que si usted le da las especificaciones técnicas del consultorio de comercio exterior de la universidad dice si te puede apoyar te puede sugerir óigame bien que esto es muy importante sugerir la subpartida arancelaria más note ¿sie? eso es una indagación interesante hasta uno estar seguro nosotros apoyamos y sugerimos a través del consultorio de comercio exterior o para usted también puede pagar a la DIAN sin un salario mínimo creo que está y solicitar la subpartida arancelaria a pesar de que usted tenga la carta ellos también dicen ahí en el le sugerimos que de acuerdo a lo enviado a la ficha técnica posiblemente la subpartida arancelaria es esta ¿sie? el agente aduana se convierte en un apoyo ¿cierto? y esto es una seguridad que uno debe de tener con ese punto neurálgico que es la subpartida arancelaria bueno creo que ya no hay más preguntas no sé si quiere decir algo más profesor no que les deje un mensaje claro el comercio exterior es de detalles que lo obvio no es tan obvio que hay que preguntar hay que indagar hay que aprender y obtener ese poder de negociación para que no se presenten tanto costos y gastos ocultos imprevistos en estas operaciones del día a día por allá hay otra pregunta creo que le damos la última ¿sí? ah ok sí hay una pregunta hay dos preguntas más una es de Isabela Villavega y dice quisiera traer el tema de las importaciones por courier si lo mínimo que se puede traer por courier es menos de 50 kilogramos y el valor y el valor a 2000 dólares es correcto sí es correcto bueno y la otra la hace Erika si los impuestos se pagan en aduana una persona que desconsolida los productos y reenvía a diferentes ciudades ¿debe pagar algún impuesto adicional o se toma como un ingreso de la persona? no es un ingreso de la persona bueno entonces y se come exagradece a cada uno de los participantes al foro por su asistencia y extiende la invitación y asistencia y extiende la invitación a que se vinculen a los próximos eventos de igual forma queremos invitarlos a participar en nuestro próximo evento el aniversario número 17 de ISECOMES el cual tiene como nombre es hora de entender la cuarta revolución industrial industrias 4.0 esto se llevará a cabo el día 22 de octubre desde las 2 de la tarde y contará con 3 conferencias de diferentes temas del área donde expertos de la materia ampliarán nuestros conocimientos sobre el amplio mundo que hay tras las industrias 4.0 a quienes deseen inscribirse pueden escanear el código QR que se encuentra en la pantalla o desde el día de mañana podrán encontrar el link de inscripción en nuestras redes sociales de igual forma haremos llegar a ustedes la invitación a nuestro aniversario 17 los invitamos a seguirnos en Facebook e Instagram como arroba ISECOMEX agradecemos de nuevo al señor Rafael Antonio Muñoz por compartir su conocimiento estamos seguros de que la información transmitida el día de hoy será de gran utilidad para los asistentes feliz tarde y hasta una próxima ocasión muchas gracias